Pa' que bailen mujeres y maleantes Y supele el volumen pa' que suene Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' no te va La mami es de PR y yo quiero hacerla mía Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailes la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más y tú solo pa' no te va La mami es de PR y yo quiero hacerla mía Llega a la hielo, yo le puedo llegar Ya son 22, dile a tu pa' hay que estar legal Tú eres la que a mí me daña, cree que yo soy tu mal Me veo de la calle pero lo que hago es cantar Dile que somos, uno al otro a un tal para cual Complea esta balenciaga, dile que eso es casual Que el Porsche rojo solo es pa' llevarte a cenar Complea esta balenciaga, dile que eso es casual Así que conozco cada pedacito de ti, pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Así que conozco cada pedacito de ti, pa' que no le llegue a escribir por allí No bebe tequila, prende con Génesis, con Génesis Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como si nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailar la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' no te va La mami es de PR y yo quiero hacerla mía El público ni un saludo, entre nosotros en el mar Porque nunca damos pensar lo que quisieran confirmar Que es un saludo, como te me suelen mostrar Me susurra tu respirar, si te beso en ese lugar La gente en la gana dominan, dos cuerpos se compaginan Tancaré por la cintura y tu trepa comentadina Me sube la adrenalina, me altera la dopamina Sensaciones placenteras pa' que vuelva y se repita Y así que conozco cada pedacito de ti Tú me pichaste pedo de fiat un pic Tengo algo tuyo, tienes algo de mí, algo de mí Me estoy rompiendo la mente maquinando Pero en tus redes tú estás como sin nada Y yo no sé si tú lo estás disimulando Que la foto que sube yo no lo puedo notar Y de mi mente no te va, de mi mente no te va De qué bailar la movie si tú eres mi realidad Te busco pa' algo más, tú solo pa' no te va La mami es de PR y yo quiero hacerla mía Pa' que bailen muy bien en el que maleate Y subele el volumen pa' que suene Ozuna Corleone Chikita, 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 Chikita 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 Gracias por ver el video.